muy buenas que tal estáis bienvenido a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile hoy ha salido el evento hace ya un rato sé que llegó tarde hoy ha salido el evento halloween vale y han metido varias cosas han metido halloween en stanford vale que ya he echado unas partidillas y han metido calabaza confirmada que yo creo realmente sin echar todavía ninguna partida que ahora voy a dejar una o dos partidillas de calabaza confirmada que es como muerte confirmada es decir cada vez que mata a alguien aparece una calabaza la coges y te añades un punto creo no lo sé pero vamos a ver qué es lo que se consigue como se consigue para una calcamonía la msmc jack o lantern no está mal y la dlq 33 con la misma skin y por último como debería de ser pues un amuleto calabaza que no hace nada así que bueno vamos a ya en otro vídeo en el próximo vídeo os enseñaré el nuevo mapa pero no quiero decir nada vámonos con las dos partidillas vamos a vamos a ver el modo normal stanford vale que los dos los dos modos que han metido son stanford en halloween y calabaza confirmada así que vamos a hacer una partida de cada una de los modos espero que os guste y les go hay locos nombre 2.v me has cogido grabando muchísimas gracias por la suscripción bro bienvenido vale vamos al lío hay hay eventos para conseguir una nueva francotiradora vale uno francotirador pero lo diré en el próximo vídeo voy a terminar con esta que tengo que pendiente y si terminamos pronto me cambio a la franco vale me quito del medio hay que confirmar la calabaza no voy a ir por aquí efectivamente es como una baja confirmada es como una baja confirmada pero con calabazas era de esperar ha cambiado el respawn hay otra misión de utilizar vamos por ahora reventando eh ¿dónde está la people? ¿no lo matan? ahora sí voy a poner ahí una torretilla por ahí vamos a presionar más todavía vamos a presionar más todavía está reventando por el otro lado no sé si esperar que vengan espero que vengan otro 5 otro WV perfecto ¿nos podemos sacar una nuke? no sé no quiero hablar muy alto que luego me revientan nooo noo 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 antes lo digo antes muero tío pero bueno nos hemos sacado 3 WV avanzados que fake tío por ansia viva eso nos ha pasado por ansia viva tío eso nos ha pasado por ansia viva ahí lo digo que se la coman ya oh voy a cambiar voy a jugar un poquito con la franco ¿vale? si me dejan ahora en cuanto cambie voy a intentar jugar un poquito con la franco está chulo el modo es como una baja confirmada pero se llama calabaza confirmada el nombre el nombre tampoco se han comido mucho la cabeza la verdad el nombre no se han comido nada la cabeza GG bueno pues nos hemos sacado en una partida 3 WV avanzado ojo ojo eh ojito que falso ¿veis como de vez en cuando se come el servidor los tiros? ¿veis como le está apuntando y le da 2, 3 o 4 y no ha salido ni sangre? esos son problemas de los servidores esos son no rec tiros no registrados ah pues mira hemos quedado segundos vámonos a vámonos ahora a echar una vámonos al siguiente modo ahora vámonos a Stanford aunque nos ha tocado calabaza confirmada en Stanford pero vamos a echar ahora una normal en Starphone 24-7 ah pues mira ahora antes fue una calabaza confirmada y ahora es una baja confirmada vamos a bueno vamos a meter ya con Franco tranquilo ¿vale? porque hay que hacer kill para conseguir una nueva Franco que ahora os la enseñaré antes de que termine el vídeo que esto no vale de nada simplemente tengo que matar a gente pero necesito me la han quitado ¡loco! no me robe gente tío cambia el respawn tiene que estar atrás no me da tiempo pero tiene que venir por ahí estoy pegando pero esta Franco esta Franco no está no está equipada 100% con los accesorios que debería para reventar un tiro voy a cambiar lo malo de esto es que tengo que cambiar a la pipa me notan la ventana tío me ha matado desde la ventana está campeando como yo pero bueno yo porque no me estoy tomando esta partida tan tryharder simplemente tengo que matar a gente tengo que matar a gente con la con la Franco él se la ha dado otra vez tengo que matar a gente con la Franco para conseguir la nueva Franco que os quiero traer un vídeo con la nueva Franco y por eso estoy con la Franco y encima lo piden con la Outla que la Outla yo creo que es una de las Franco que menos 7 tiros y no mueren tío ahora sí muchas veces no registra muchas veces no registra los tiros también os digo que no tengo la sensibilidad no tengo la sensibilidad adecuada con esta mira que le tengo equipada porque no soy de jugar Franco soy más de jugar soy más de jugar tryharder voy a ir un poquito me quitas loco este se puede ganar si hace falta me pongo un serie ahora si hace falta me pongo un serie ahora y cambio y cambio la Franco ahí se ha ido ahí se ha ido ahí se ha ido retoma cuenca lo sabéis ¿no? la dao hombre no te pensabas tú me nota bien expresamente a por mí voy allá lo tengo aquí atrás pero voy a confirmar voy a cambiar ya ya como veis que va perdiendo cambian a cuchillo en plan para decir que han perdido en plan arriba están ¿no estás noto? ¿dónde vas loco? ¿veis que no están registrando los tiros? ¿veis como parece que atraviesan? ¿veis como parece que hay tiros que atraviesan y no le dan a la persona? es decir le dan pero no lo registra el servidor GG bueno gente por esta partida esta partida ha sido en francotirador porque os quería enseñar también ¿vale? os quería enseñar la nueva Franco que van a dar o que están dando con un evento pero pero no solo eso es decir os voy a traer el próximo vídeo King el nuevo mapa y el próximo vídeo va a ser la francotiradora que os voy a enseñar ahora que ya muchos conoceréis ¿vale? no me da igual aquí no me importan los puntos que ya muchos conoceréis si esto se da prisa si esto se da prisa y me deja la francotiradora tirador de elite es el desafío y es la NA45 es una francotiradora que el daño es 93 es decir el daño es casi el 100% es una bestia es una bestia tengo ganas de sistema de disparos simio automático de dos balas el detonador primera bala estará cuando el catalizador segunda bala impacta cerca tengo muchas ganas de hacer este evento tengo muchas ganas de terminarlo para probarlo así que tengo que conseguir medallas de tiro lejano también tengo que hacer muchas cositas para conseguirlo ¿vale? hay que matar con la habilidad ágil 5 con fusiles de precisión 5 con binarias a distancia matar a 15 enemigos con el fusil de precisión 2 accesorios equipados y ahora es cuando vienen con 5 accesorios y luego ya es 20 con Oula ¿vale? y 20 con Oula pero con equipado una mira ¿vale? y otra vez 20 con Oula con 4 accesorios por eso he jugado con la Oula para subirla un poquito de nivel para poder equipar los accesorios diferentes así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios nos vemos el lunes en el directo a las 4 horas españolas y atentos que se vienen dos vídeos más de Carlos Dutti Mobile adiós